Vamos a ver esta cita de Luigi y zanahoria. Luigi es un niño súper lindo, es como me lo imaginé, súper sincero, súper honesto, muy divertido, la verdad, me la pasé muy, muy a gusto con él. Le dije, oye, te quiero comer y me decía que no, le saqué el tenedor y el cuchillo. Mamá, que ya tengo hambre. Lo único, lo único que no le perdono es que pidió una ensalada de zanahoria porque yo no me dejé comer. No, ¿qué es eso? A la zanahoria la sentí con mucha actitud, tiene muchas ganas, si viene como en son de conquistarme, ¿no? Si por ejemplo te digo, oye, ¿sabes qué? Te quiero dar un beso, ¿aceptas? Híjole, así nada más, sin un cafecito, sin... Entonces eso me agrada, me gusta mucho y pues ya, estoy feliz. Me voy de esta cita bien flechadota, con ganas de más. Zanahoria se quedó con ganas de más y me encantó ese grito cuando vio la zanahoria ahí sobre la mesa, ¿no? Se asustó terrible, me dijo, no, no, no. Sí, no me voy a dar a comer. Zanahoria no quiero. Zanahoria, ¿mandé? ¿Cómo te sentiste en la cita? Súper bien, súper a gusto, súper contenta, es un niñazo. Oye, Luigi, ¿estás listo para conocer a zanahoria? Venga, ya. Venga, preparado, zanahoria, pon tu mejor cara, por favor. A la una, allá va, allá va. ¡Bravo! ¡Bravo, qué lindo! ¡Muy bien! A ver, corazón, porque creo que hay que caer. Está bien amarrada. Sí pesa esta cosa, ¿eh? Sí pesa. Sí, no, pues ya vi que sí, corazón. Sí pesa. Ahí está, mira. Mira, aguantó bien. Ahí está, mira. Ahí está. No, bueno. A ver. Ahí está. Ahí está. Listo. Mira qué bonita está la zanahoria por dentro, ¿eh? Muy bonita, muy bonita. Ahí está, listo. Muchas gracias. Listo. Ahora sí, Carla Zanahoria. Carla Zanahoria. Luigi, puedes conocer por fin la identidad de zanahoria. Mira, Carla Zanahoria. La verdad es que, mira, en la cita la pasé muy a gusto y te voy a decir mi resolución, cómo la sentí y cómo... A mí me gustan las mujeres que me digan, no que me digan que no, pero sino que se mantengan en su posición, en lo que ellas quieran. No porque yo te diga, oye, te quiero dar un beso, tú me digas que sí como para complacerme. Me gusta, me atrae más una mujer que yo le quiero dar un beso y me diga que no hasta conseguirlo. Pero entonces, por eso es que no. Muchas gracias. ¡Pobre Zanahoria! Te hicieron jugo de zanahoria con esto. ¡Ay, muñeca! ¡Bateado! Cerrat. Luigi, ¿la bateaste para que te puedas ir de vacaciones el fin de semana con Tiffany? No, Cerrat. Nada de eso. Mi amor, a nosotros ya no nos puedes ver la cara de tontos, porque no somos, ¿eh? No, pues no sé, yo qué voy a saber de ti si te conozco. ¿Me ves cara de tonta? ¿Me ves cara de tonta? Mira, soy un caballero y no te va a faltar respeto. Queda en ti, no en mí. Ajá. Bueno, pues el público en su casa, yo creo que piensa que son demasiado tontos. Una disculpa al público, los quiero un montón y les mando un beso. No te creen nada, no te creen nada. Ellos se merecen mi respeto. Me creen más a mí que a ti, ¿qué crees? Ah, ok. Esa ya es decisión del público, ¿no? No, mía. Bueno, pues, tienen que ser más inteligentes en hacer sus tácticas, porque son tan falsas, en verdad, tan falsas. Ok. No saben actuar, no saben. Ah, como tú. Yo sí sé, fíjate, porque yo estudié eso y no te metas con mi carrera. Carla, ¿tienes algo que decir? No. ¿Nada? ¿Sin comentarios? Te quedaste sin palabras, Carlita. Es que en verdad, si le puse atención a la cita, te lo juro, ahí se vio. Ah, está bien, digo, ya la boteaste, pero ya que la hacemos. Me la llevo, muchachos. Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube, únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias!